Música Bueno estamos haciendo esta siguiente story para preguntarle a Malu si ya consiguió sus entradas para el 22 Al presentar a uno de los participantes del día, tal como hace con todos los que llegan al programa Susana habló brevemente sobre su perfil artístico y contó que su ídolo es Yatra, quien está saliendo con Tini desde ya hace 7 meses Entonces la cantante le envió un mensaje con su teléfono, pero dijo que no tenía muchas esperanzas De que el joven le respondiera porque estaba a punto de abordar un avión Sin embargo, instantes después, Yatra se comunicó con Tini por videollamada y ella mostró el teléfono al aire Ya está, gritó entusiasmada a Tini antes de mostrar a la cámara la pantalla de su celular En la que se le veía al colombiano con cara de dormido Pero enseguida pudo intercambiar unas palabras con su novio y todo se vio por la pantalla de Telefe Mi amor, lo que pasa es que acá hay muchos fanáticos tuyos y te quieren mandar un beso muy grande Le dijo Tini a su enamorado que no entendía muy bien lo que estaba pasando Pasaron muchos fanáticos acá tuyos y te quieren mandar un beso muy grande Claro que sí, qué suerte que nos conectemos Sebastián, besos enormes Agregó a exaltante Susana que estaba feliz y preguntaba dónde estaba el otro nene que era fanático del cantante Claro que sí, por suerte que nos conectamos Sebastián, besos enormes Entonces Yatra mandó saludos para todos, aunque sus palabras no se escucharon muy bien por problemas de la señal Pero lo que sí se oyó fuerte y claro fue cuando a modo despedida le dijo a Tini te amo linda Y ella no pudo ocultar su sonrisa de felicidad Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break